Esta es la primera parte de una serie de videos en la que haremos modificaciones a nuestro PC, con la cual ya estamos yendo un paso más allá de lo que teníamos hasta el momento. Y creo que esta modificación no tendrás nada que envidiarle a nivel de estética a muchos ordenadores que se dicen llamar gamers. Es la muestra de que no se necesita un PC super caro para lucir como uno. Hagamos un pequeño repaso. Empezamos con un PC de oficina totalmente simple, luego lo sacamos de ese gabinete y le hicimos unas mejoras estéticas a nivel de hardware, que lo dejaron a la altura en PC Gamer muy decente desde mi punto de vista, claro. Luego, de ya haberlo pasado a este nuevo gabinete con vidrio templado, le dimos un extra, agregándole iluminación LED, que si no has visto estos videos te los dejaré en la descripción de este para que los veas. Esta modificación es estética y funcional a la vez, con lo cual podremos ver animaciones, fondos de pantalla, hasta representar el clima del exterior, temperatura, calendario, la información que queramos, el límite está en lo que te puedas imaginar. Así que comencemos. Y te estarás preguntando cómo se hace esto, y relativamente simple. Es un monitor que en mi caso es un poco antiguo, LCD, al cual le vamos a retirar la capa de retroiluminación para quedarnos solo con el panel de cristal líquido, que es el que nos da la imagen, y la electrónica, que nos permitirá usar una de las salidas disponibles de la tarjeta gráfica para poder proyectar todo como si de otra pantalla se tratara. Ahora, cosas a tener en cuenta. Solo he visto un par de canales en español, como el de Nate Gentile junto a DecaMod, que hicieron una versión de este mod y se encontraron con un par de problemas. Y es como usar la electrónica original del monitor para hacerla funcionar, y que encaje de manera en la que no obstruya la visión, ya que es muy justa para el tamaño del cristal. Y luego de haberla probado la descartaron, y decidieron comprar un repuesto de ordenador portátil. El problema es que este panel no cubría toda el área del cristal, y se pierde un poco el esencial mod en sí. Pero no deja de ser un mod que sorprende, con esa refrigeración líquida, y esa tensión al detalle. Grande Nate. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a desarmar cosas, es comprobar que la pantalla esté funcionando correctamente. Usamos un cable de alimentación. Podemos ver que tenemos el puerto VGA y la alimentación. Ya habiendo comprobado que el monitor funciona correctamente, ahora sí podemos comenzar a desarmarlo. Ese monitor tiene 19 pulgadas, lo cual es pequeño para el formato de video que usamos actualmente. Por lo tanto es perfecto para una segunda vida. Ya habiendo quitado los cuatro tornillos de la parte trasera, debemos usar un par de estornilladores planos para ayudarnos a separar la parte frontal de la trasera. Ya habiendo separado uno de los dos lados, podremos ayudarnos con una palanca de plástico. Mi recomendación para hacer esto, ya que estos monitores no están diseñados para ser abiertos fácilmente, es abrir una pequeña brecha en el medio, y luego ir hacia las esquinas. Una vez ya tenemos separadas las piezas, debemos tener cuidado de no tirar, ya que está atornillado a la botonera con el bus de datos, y este material tiende a ser un poco frágil. Solo quitamos estos dos tornillos. Y una vez libre, podremos acceder a la parte trasera. Quitamos este protector de aluminio y encontramos los conectores de la retroiluminación. Ya vienen marcados, pero no está de más hacer una foto, ya que podemos usar estas piezas para futuros proyectos. Quitamos los tornillos de las esquinas y no nos olvidemos de desconectar el bus antes de retirar el protector de la electrónica. Y para que no se esté moviendo, uso un poco de cinta para dejarlo fijo. Levantamos la tapa y nos encontramos con el conector principal de la pantalla, y lo retiramos cuidadosamente. Una vez ya habiendo hecho esto, quitamos los tornillos para desacoplar las tarjetas electrónicas de la base. Me ayuda un destornillador plano, ya que está unido por la parte del disipador a la chapa metálica. Para poder liberar la otra tarjeta, debemos quitar los tornillos que a su vez hacen de soporte para el conector VGA, y así nos quedaría totalmente libre. Esta es la tarjeta que nos permitirá mandarle la información que necesita nuestra pantalla para funcionar. Ahora sí vamos con la protagonista de este mod. Para retirar finalmente el panel LCD, solo debemos quitar un par de tornillos más, que es lo que mantiene sujeto el cristal LCD a la parte de la retroiluminación. Luego de quitar este protector, ya tendremos separadas las dos partes. Y aquí un punto muy importante. Hay que prestar mucha atención para no mover demasiado el flex de la pantalla, ya que el ser una conexión flexible es muy delicado. Si al manipularlo se suelta de la pantalla o si se rompe, no podremos volver a unirlo, y la pantalla quedaría totalmente inservible. Esto es lo que exactamente no deberías hacer, pero quería demostrar cómo permite el paso de la luz dependiendo de la orientación de la misma. Pero ahora que ya lo he hecho yo, ya no lo tienes que hacer tú. Ahora hay que interpretar el funcionamiento de la tarjeta más grande, que es la que se encarga de suministrar el voltaje a la más pequeña. Se conecta mediante estos pines. La forma en la que puedo usar nuestra fuente de alimentación ATX del PC para reemplazar esta tarjeta, es que los voltajes que le entrega la tarjeta más pequeña no superen los 12 voltios, que es lo máximo que nos entrega la fuente de nuestro PC. Estos monitores antes requerían de una fuente de alimentación interna, ya que el panel de retroiluminación no era de LEDs como los de ahora. Ahora, en mi caso la pantalla tiene un acabado mate. Para dejarla más transparente, hay que quitar esa película que la recubre. Para esto usaré una toalla de papel de cocina a la cual humedemos con agua. Hey, no te asustes, no se va a romper. Bueno, en teoría no. También pondremos una toalla de tela, la cual nos ayudará a mantener la humedad. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? 24 horas después. Ahora, si todo sale bien, la podremos retirar muy fácilmente. Debemos de esperar de 24 a 32 horas para que la película absorba la humedad. De lo contrario, pueden que queden marcas. Aquí otro punto importante. Si lo que estás levantando uno es transparente, detente. Porque estarás retirando la capa polarizadora de la pantalla. Quedará inservible. Así que comienza desde otra esquina. Ahora tenemos que preparar todo para pintarlo de blanco, ya que el interior del PC tiene que reflejar la mayor cantidad de luz posible. Y vamos a ir a otro nivel, pintando también la placa base. Es muy importante cubrir todas las ranuras, entradas y salidas de la placa base. Y asegurarse que el procesador está bien cubierto. Una vez ya cubierto todo, hacemos lo mismo con el gabinete. En mi caso también decidí pintar la unidad SSD. Para que quede muy buen acabado de pintura, es necesario previamente que la superficie esté limpia y seca. Luego dar un par de capas finas con la pintura en aerosol. En mi caso, esperar unos 10 minutos por capa. Si has llegado hasta este punto el video, déjame darte las gracias. Y hasta aquí la primera parte de este proyecto. No quiero hacer que este video se haga tan largo. No olvides comentar las dudas o opiniones que tengas. Darle like si te ha gustado y quieres que siga haciendo videos de este tipo. Suscríbete que verdaderamente me ayudaría mucho. Y compártelo con las personas que creas que les pueda interesar. Gracias y hasta el próximo video.